Esto me pasa contigo, nada más contigo Siento deseos que estallan dentro mío Que no pude amarnos tanto, si de esta manera Sin tiempo, sin prisas, sin pausas Dejando al mundo allá afuera Amame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo y mi cuerpo Que no haya nada prohibido Amame toda la noche Quédame con tus deseos Amame toda la noche Despacio, momento Esta noche amor Amame toda la noche Siento tus manos Tu boca que me besa y duro Cada secreto Todo con mi vestido En locura amor te canto Así de esta manera Sin tiempo, sin prisas, sin pausas Sin nada que hoy nos detenga Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo Que no haya nada prohibido Amame toda la noche Quédame con tus deseos Amame toda la noche Despacio, momento Despacio, momento Esta noche amor Amame toda la noche Amame toda la noche Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo Que no haya nada prohibido Amame toda la noche Amame toda la noche Amame todo lo que quieras conmigo Amame toda la noche Amame toda yo Kur glab pulijo Siento tus manos Esp Been conmigo Amame toda la noche olescente himos Gracias.